Música Importante apoyo está brindando el ejército mexicano a la población tantimense al realizar trabajos de arropamiento del arroyo Topila. Que en tiempo de lluvias representa un serio peligro tanto para la integridad física de los tantimenses como para su patrimonio ya que el afluente pasa por un costado de la cabecera municipal. Personal del V Batallón de Ingenieros de Combate destacamentados en la ciudad de Cerro Azul realiza unos trabajos de desasolve del afluente con el apoyo de una excavadora oruga maquinaria pesada con la que remueven toneladas de material pétreo para encauzar la corriente. De manera que ésta no se desvíe e inunde los hogares asentados a la orilla. Este apoyo se logró gracias a la gestión que realizó el alcalde de Tantima, Rómulo Melo Arbona, ante el coronel Felipe Marín Godínez, comandante del V Batallón de Ingenieros de Combate, resultando un importante beneficio para la administración municipal, toda vez que comúnmente estos trabajos representan una importante inversión. A nombre de la primera autoridad, el regidor único Bartolomé Bautista Santiago agradeció al Honorable Ejército Mexicano por el apoyo que está brindando a la población. Principalmente quiero agradecer al V Batallón de Infantería por el gran apoyo que nos están dando con sede, el Batallón de Infantería con sede en Cerro Azul, Veracruz. El apoyo que nos están dando en desasolvar el arroyo que es principalmente de Tantima. Se está trabajando con ese apoyo en coordinación juntamente con el presidente municipal. Obviamente, también el encargado de protección civil está al tanto de todos los trabajos que se están realizando en esta comunidad. Añadiendo que los trabajos de desasolve se han realizado en varios puntos, incluyendo el arroyo Olivia que pasa en medio de la población de la ceiba Ocampo. Aquí en Tantima se está realizando el trabajo en tres, poder decir, en tres fases. La parte de arriba, la parte de en medio, aquí donde estamos ahorita en estos momentos, y de ahí va a ser la parte de abajo pasando el puente. Esto es para beneficio de varias familias para que no se inunden en tiempos de agua. Ya ve que llueve mucho y el agua aumenta su cauce. Y por ello, verás, el gobierno del presidente municipal, Romulo Melo Arbona, ha puesto énfasis en esto, para evitar inundaciones. También quiero decirles que en la parte de más abajo, en lo que corresponde a este nuevo campo, ya se realizaron estos tipos de trabajos para que el agua tome su cauce como debe de ser. Cabe agregar que estas acciones son el resultado de un convenio de colaboración realizado por la institución militar con varios municipios de la zona norte del estado de Veracruz, por lo que se prevé que haya más trabajos de este y otro tipo en los municipios aledaños a las instalaciones del destacamento militar. Esto es coordinación, obviamente, el apoyo que nos están dando es gratis para el municipio, no está disponiendo de ningún medio económico, únicamente el apoyo que se nos pide es en cuestión del combustible únicamente. De lo demás, es parte del ejército mexicano. Estas gestiones que, de los trabajos que ustedes están viendo ahorita, del desasolve de este río, el río Topila, aquí en la cabecera municipal, se iniciaron en el mes de marzo en reuniones que hemos tenido con el general Marín en el destacamento de Cerro Azul y afortunadamente, pues, Tantima se vio favorecido. Como ya se comentó anteriormente, no tiene ningún costo, únicamente nuestro presidente municipal está abasteciendo de combustibles a la maquinaria y hospedaje y comidas a las personas que están trabajando. Gracias por ver el video.